Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? En el video de hoy en el lunes, les voy a presentarles conmigo En el primer video, tenemos un video de pareja, pero no es un video de pareja, ¿no? Y lo siento por la gente que no entiende árabe Sorry En la segunda video, lo que vamos a presentarles, quiero ver en el frío porque me puse a él, me puse a él y lo que voy a presentarles en el video, es ¿qué soy yo? ¿entenderme? ¿entenderme? ¿se es? ¿entenderme? Y si te guste, no te guste, no te guste, no te guste, no te guste. así que yo sé cómo era yo, y me acuerdo mucho de esto, y a veces me gustaría encontrar una cosa muy sencillo y trabajar con la gente en el futuro, lleno que yo estaré aquí, me gustaría mucho que hubiese algo exterior con los materiales y los est estos países, y podían ir a iniciarse a todos los usuarios Estaba de muchas personas que me ayudaron y no me iba a ir a mi Este es un segundo El segundo problema Es... No tiene nada En este caso, la canal de mi Para ver en los videos Para ver en los videos Para ver en los tips Para ver en los talentos Para ver en los naciones Y por qué no? No, 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 no. Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? No? Y por qué no? No? Quiero que no? Adiós a mis Instagram. Quiero que no? Quiero que no? Y por qué no? Y por qué no? Y por qué no? Así que ya estábamos a hacer videos de este día de presentación. Nada más. Y te dedos a mí, y te dedos a mí, y te dedos a mí, y te dedos a mi like, y te dedos a mí, y te dedos a mí, y te dedos a mí, y te dedos a mí. Y te dedos a mí Y te dedos Y te dedos a mí Y te dedos a mí Y me ayuda a mí